pero muchas veces muchas veces los galeanos de eso terminaban de cantar y lo que me dan 10 pesos galeanos remitados porque no se que te pasaban gato por liebre entonces por lo menos para mí que era que estaba cantando que estaba adelante que tenía que comprarme ropa que tenía un nivel de vida más o menos a la presidida los cuadros para mí fue un proceso difícil pero 10 pesos 10 dólares y que te diga eso es mentira y yo ganando la misma miseria a donde yo para ese dinero un saludo tenga todo mi gente una vez más solo los tv shows trayéndote siempre la noticia y más que una noticia una conversación con uno de los mejores de cuba y si lo digo yo lo lo tv show que hola no la que vuelta mi hermanito cómo está la cosa hola lo que está valiendo gracias a los aros ahí veo que te hiciste santo y eso está bien para tu salud para tu bienestar para tu para tu prosperidad sobre todo eso salud bienestar paz tranquilidad para la preferida la preferida venezuela ahí nada más ahí nada más cómo te va en perú mi hermanito creo que en perú me va súper bien aquí no como quisiera pero me va bien y no quiero quejarme porque quería decir ni con mi parte que jamás no entiendo no no también como tú quisieras pero no tan mal como quieren ver como como quieren ver exactamente exactamente mi hermano como tú describe como tú describes tú tu música tú tu proyecto porque porque veo que tienes uno tienes tu proyecto te visto cantando he visto a que te he visto en los escenarios y todo el mundo cubriendo tus canciones eres bastante famoso en en perú y eso está muy bien me gusta ver a los artistas cubanos aparte de la calentadera que a mí me me gusta que sé que se caliente la andina y eso sí 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 hay que ser real me gusta ver a los artistas cubanos prosperar porque nosotros salimos del fango hermano mío como tú describes tu carrera artística es incómoda para mí porque porque mucha gente termina mucha gente mucha gente porque porque fulano salió a los cuatro y se me ganó salió a los cuatro y se regó ahora cuál es la diferencia entre esas personas y yo aunque lo que yo lo que yo hice en los cuadros fue una cosa fue algo muy fuerte en la presencia en los cuatro después que salió privilegio fue una cosa demasiado fuerte porque fue una de las etapas más fuertes de los cuatro pueblos de privilegio entonces la gente que pasó con eso me encasillaron en eso y ha sido muy difícil hasta el día de hoy e ir quitándome la sombra de los cuatro de mi carrera porque porque donde quiera que voy donde quiera que voy las personas no me piden con que las personas me piden lo que tengo yo las personas me piden que estoy entre tus dedos tú lo que vas etcétera 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 ha sido un poco complicado para mí despegarme de la sombra de los cuatro que para mí no es nada malo pero bueno me es incómodo porque a la hora de pegar mi carrera de hacer mis cosas de poder de traer un producto nuevo claro porque son canciones que fueron legendarias legendarias en su tiempo y legendarias con ustedes también entonces te ven a ti que tú eres que cantabas esa canción con los cuatro y te la van a pedir que las van a pedir hacerlo y consumen lo nuevo consumen lo nuevo sí claro la gente le descarga las mis canciones nuevas pero me dicen tú de qué vas y estoy entre tus dedos cuando acaba el placer pero bueno para mí es un orgullo para mí es un orgullo saber de que marqué marqué retiende una pauta no y aparte el que paga manda claro esa es la obra esto es un país que aquí es así mismo el que va a mandar el que va a mandar así mi hermano ha sido mi carnet la tengo que llevarla con mucho tanto tengo que hacer las cosas mirando siempre para dos partes para la parte público y para la parte de mí como ha fluido tu herencia cubana en la música que cantas si no cantas música cubana no estás no te identificas con nada porque los cubanos que venimos que venimos de cantar música cubana que venimos de cuba no tanto como la raíz de nosotros te basa en la cultura cubana que es la que tenemos arriba en la sangre en la sangre si no cantamos eso no me dio por lo cual no me siento identificado si no pongo rumbo a mis canciones si no tengo un poco timbo aunque sea en mis canciones amén entonces entonces fluye me tiene las obligatorias de la música y aparte de eso representando a mi país siempre donde quiera que esté que estima que tipo música porque tú lo que haces timba con reggaetón tú no 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 te ha dado por hacer reparto y el reparto yo siempre he dicho que es lo mismo que la timba con el reggaetón lo que se le quitan varias varios instrumentales varios instrumentos el reparto de la música cubana de barrio como coger de hacer es que al no tener los recursos para grabar para tu grabar una salsa una timba en tu casa y tienes los recursos que tú tienes y ambas una estructura musical con los recursos que tienes al alcance de tu mano que es lo que pasa con la con la música urbana que es lo que es que está aquí lo tiene un rumbo para hacer lo que tengo más lo más parecido es un bombo aquí por lo que se hace y así funciona bueno a mi entender a mi punto de vista si no no tú tú eres creador tú eres creador y de hace años que tiempo tuve en la música ya porque yo te conocí te conocí en casa de bueno en el estudio de donde estaban quieren y el otro muchacho como se llama raimel raimel maquemiqui ahí hay tremendas banderas tremendas bandas y yo me acuerdo ahora en lo que estábamos hablando ahorita que raimel era cristiano y que era palero santero era era mí era cristiano era mí era cristiano y respeta la referencia religiosa a cada cual como mismo cada mundo tiene que respetar la referencia religiosa a todo el mundo porque eso es cada cual es un mundo aparte y nosotros nos dejamos súper bien ahí y ahí no había ningún tipo de situación adentro con eso eso era ok no lan surge en ese estudio en la my music que yo me acuerdo me acuerdo ahora cómo fue tu transacción tu transacción hacia los cuatro cuéntame esa parte bueno mira ahí en ese estudio yo conocí a editar 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 se va a la gira por europa y eduardo se quiera por allá por eso con damián que ya no le diga a la nuestra de guardo que era el director de la agrupación deja de ser editar pero ojito recicla de miel y siguen tocando la casa de la música por aquí por allá los momentos sonidos y en ese tiempo recicla al príncipe lo que pasa en una agrupación que era que era dedicar el formato eran tres cantantes y un dije y él quería mantener ese formato era su forma era la forma de trabajar dedicar entonces recicla al príncipe y empezó a grabar sus primeras canciones la my music en donde él está bajando su estudio por ahí va a grabar yo le grabé yo le grabé y yo soy enseñando a rever al príncipe así no y tremendo el mío sin nada porque el príncipe no sabía reviar bueno yo estaba haciendo un disco ahí que ya se había ido se había ido después y yo estaba haciendo mi disco ahí en ese disco había buenas canciones todavía que estaban grabados con Kirill y que hasta que Kirill se fueran ya las había grabado y mi hermano ojito me dice coño ser de edad que las canciones se proponen en ese disco ese que para que me salga de edad inbumpa yo a través de ah sacarte edad inbumpa para que la gente sepa de ahí el disco ese disco se pegaron unas mil canciones en ese disco se pegaron unas mil canciones ellos eran ellos eran edicados los cuatro lo que vino los salvajes siempre en todas las etapas siempre han pegado temas eso es la verdad sí 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 no 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 claro en serio no es una cosa que me llamaba otra el disco ese pero no ese disco reventaron fula ¿cómo que no señorita intelectual? ¿cómo que no señorita intelectual? ¿cómo que no? la base de buscar esta noche quiero que tú salgas conmigo ¿cuántas de esa canción? coño claro ¿cómo que no? ¿cómo que no? ¿quiere verse conmigo? ¿qué me pone el barrio? ¿cuántas de esa canción también? eso era reggaetón puro ¿y con esas canciones de las mías? sí y esas canciones las ayudaron a los salvajes cuando llegaron a los salvajes a despegar a la serie porque se pegó se pegaron fueron señorita intelectual una razón puntera en esos momentos para ellos ¿entiendes? yo en esos momentos no quería nada lo que quería reconocimiento que nunca se me dio en ese momento porque al final yo era un chamaco no sabía cómo era que funcionaban las cosas que de hecho lo que estoy aprendiendo cómo funciona es que me quedé solo yo soy el que estoy manejando esto estoy aprendiendo cómo funcionan las cosas ¿entiendes? pero bueno eran otros tiempos también eran otros tiempos yo tenía yo tenía estaba acabado de salir del juego etcétera etcétera Tyler ahora mismo está en Italia que le pusimos de clase y hacíamos timba con reggaetón pero un estilo que era muy de nosotros ok un estilo que era muy de nosotros y hermano estábamos ahí peleando ya teníamos ya con sentidos teníamos girita en los hoteles pa 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 y en ese lazo me llamaban ojito o sea, Damián se fue ven Panga, te vamos a probar pa que entre aquí a los cuatro aquí tu momento voy pa ahí llevo a los cuatro y cuando yo era un negro yo soy un negro feo a Ceres no, no, no digas eso Ceres no, espérate nosotros los negro somos espérate pero pa que tú veas lo que pasa es lo que pasa es llegué ahí va y cuando yo cantaba yo era un chamaco se llenaba la boca era un cristal loco y entonces estaba el príncipe el príncipe no sé qué fue no querían no me querían en el grupo ya y eso por qué cuéntame algo la gente son así no me querían meter amigos ellos hermanos ellos que usaban como la profesión a la mecánica ¿me entiendes? me entiendo entonces ya veo peleando ahí la guerra psicológica la R usada andando lo que pasa es que venía a la calle venía a la calle yo era callejero ¿me entiendes? y esa guerra psicológica un momento que sí me cargué o me cargué y me discutí con esa gente y me dieron ganas de meterle pero bueno yo decidí que era el momento de aguantar con calma porque yo no podía perder esa oportunidad ¿me entiendes? ya ahí la guerra psicológica 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 y yo en mi lugar tranquilo ¿qué va a hacer? porque al final ¿de qué me daría el entrostazo a uno? de nada iba a ver y iba a perder el güiro calazo claro me fui por Europa nos vamos a Europa no, cuéntame no, cuéntame no, momentico te fuiste por Europa ahí voy tu primer ok vamos mi primer viaje a Europa mi primer viaje a Europa yo llevo confiado ¿veis? yo llevo confiado a ser tres que van y van a bueno ya estoy aquí estamos a socializar estábamos todo el mundo en un cuarto un día y esta gente prepara no sé qué fue lo que prepararon una raza esa de un chamaco se le dio fumar normal cuando eres un chamaco yo estoy quitado yo no sé lo que es eso hace muchos años muchísimos años pero una raza esa pero no sé qué fue lo que le echaron a eso me emmano y ya se me partió el cerebro yo que venía con mi trastorno de la calle ¿entiendes? yo venía con mi locura en la calle fue a perdí la olla ¡pam! primera vez que estaba en Europa nunca había visto eso lo único que había visto en la calle sin asfalto enero fajado es lo único que había visto enero entonces se me la trataba el blog en ese momento se le paga y mi hermano estuve no sé si fueron dos si fueron tres echando dando piernas por todo no encontraba donde no encontraba el hotel vaya ¿te perdiste? me perdí en España salí a caminar a darle piernas a bajar el sofá me perdí como yo ando si como yo ando piernas y tal hola papi me dio cuando fui a un médico acá esto no lo usaron me dio esquizofrenia transitoria fue mucho lo que me dices si yo no sabía quién yo era no sabía dónde estaba no sabía nada no sabía nada mi hermano que peligroso mi hermano si hacer eso es una cosa que le puede pasar a cualquiera no es que esto está es una cosa que le puede pasar a cualquiera ¿te entiendes? si yo conozco a personas que le ha pasado eso que ya se bloquean y es muy triste y peligroso porque te pudieras haber quedado así sabía eso lo que pasa fue una cosa que provocaba por eso mismo por todas las cosas que estaban pasándome regolen etcétera eso es una serie de cosas que son ahora mismo aquí es otro capítulo más de Lolo que he hecho no sabía entonces entonces hermano me encontraron yo me encontraron yo le dije a esa gente vamos para Cuba llegame para Cuba pero luego nos vamos a seguir aquí a hacer esa fue mi primera gira de Europa mi hermano me iré para Cuba fue ojito llegamos esa gente viene de Europa y vamos a ver la cosa y mi hermano pasó esto 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 y esto ojito me dice no vamos a seguir yo estaba ahí bajo presión constante tú sabes que tú sabes que estar en un grupo de primera línea en Cuba es como un deportista ahí 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 pero era presión de los músicos bajo presión de los cantantes bajo presión de los mundos como que me querían ¿entiendes? fracturar la vida el trabajo psicológico ese depreciario ¿me entiendes? lo que pasa que da yo en mi lugar descanse y en mi momento va a ser tranquilo aquí nadie me va a comer tranquilo yo sí ponía yo sí puse pauta ¿entiendes? aquí estaba en su lugar y yo me iba a ver que hoy ya que estaba fuera yo volví en su lugar ya o sea o sea no había armonía en el grupo porque si se veía monía eso fue eso fue al principio al principio el proceso de aceptación hacia mi persona ya después ya después papá ya todo el mundo van a papá fueron cambiando los músicos todos los músicos presionarios que estaban ahí fueron coger de sus caminos y fueron estando gente gente con la 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 mentalidad de niña que lo entiende sí porque hubo hubo un derrumbe ahí en los cuatro rápidamente que cambió cambió todos los músicos cuando el príncipe se va a los cuatro los cuatro nos quedamos en cero parecía un grupo mateo un grupo mateo un desastre no había dinero no había nada de ser como si estuvieramos empezando de ser al cabo el número de los cuatro pero se había muerto y como 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 pudieron florecer mi hermano eh dentro de la mina grupo hicimos el disco el disco goño se movió el disco más fuerte que la creo que se llama ese disco ¿te acuerdas cuando las peñas en Galeano? exactamente si tremenda bronca y ahí 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 ese disco se pegó los cuatro empezamos a levantar de nuevo cuando estábamos levantando de nuevo se va a Dios mil se va a Dios mil y yo oí se le quedó y yo no se le quedó la nueva vamos a batirnos vamos a batirnos ya estábamos antes que se fuera a Dios mil ya estábamos grabando privilegio grabamos privilegio para que Dios mil se pira en el proceso de grabar privilegio no la tinga se fue a Dios mil ahora se formó con la guerra que se formó cuando se va a dormir ya privilegio fue una cosa ya estábamos pegados con qué hicimos después hicimos el tema que hace para papá ¿te acuerdas el tema ese? para papá 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 claro ya seguimos claro papá y soltamos privilegio ya fue una cosa pero yo estuve en casi todas las etapas yo la única etapa que no estuve en los cuatro fue cuando papá papá que era cuando está Damián era cuando está Damián y ahí va yo estuve en todas las etapas los cuatro exacto verdad que sí en todas las etapas despegaderas 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 un poco hermano mira te voy a explicar no lo que pasa es que tú no estabas adentro de la grupación y tú no lo veías como lo veías adentro claro posiblemente ¿no entiendes? de cantar en un lugar y que hubieran 30 personas 40 personas si si eso no es estar despegado ¿qué cosa es? sí también 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 no ha oído una canción de los otros sonando en la calle pero esa etapa no duró mucho tiempo es lo que quiero decir te digo te digo ahí fue porque de ahí fue que se va se va el chilo se va yo un día que estaban los cuatro y entre dos mil hicimos el disco hicimos el disco de más fuerte que él y empezamos a hacer las peñas en Galeano que las peñas en Galeano fue la que nos afirmaron con nosotros ahí con yo mil ah las canciones van a guau 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 empezamos a dar esta expresión pero muchas veces muchas veces los Galeanos eso no terminaban de cantar y lo que me dan eran 10 pesos hacer es Galeanos reventados no porque no es canso porque no sé qué ay sí tú me quieres que te quiera decir ya es decir que fue un proceso difícil te pasaban gato por liebre entonces no fue un proceso difícil mi hermano fue un proceso difícil por lo menos para mí que estaba cantando que estaba adelante que tenía que comprarme ropa que tenía que comprarme zapatos que tenía que tener un nivel de vida más o menos a la que exigía a los cuatro para mí fue un proceso difícil pero 10 pesos 10 dolaritos nada más Galeanos partidos que yo me senté eso no es mentira me senté cogiendo el carnet a hacer negocio Galeanos que ha partido en dos como tú me vas a ganar 10 pesos me dice serio coño lo que pasa es que ya no tengo ni para echar gasolina y le dije a hacerle coger los 10 pesos te echar gasolina y que te diga eso es mentira ay dios mío y hermano para que tú veas las cosas que pasó entonces así mi hermano ya se ha hicimos privilegio se explotó privilegio full a A viajes cantando en mi estilo aquí le venga y yo ganando la misma miseria después ha pasado todo el proceso difícil de ese ya venir a Europa y metiendo en Europa a veces hasta 5 días sin comida y tener que capital caminar 5 kilómetros para ir a comer porque no había comida porque no había dinero porque no había nada llegamos aquí reventamos reventamos aquí reventamos aquí y que me digan hacerle a tu ciego la misma miseria entonces hay cosas hay cosas hay cosas que la gente no ve porque no lo vivieron ¿a dónde iba a parar ese dinero? a tu ciego ¿dónde tú crees que iba a parar? casa, agarro, audio y fafa no se lo veo mal no se lo veo mal me entiendo porque él es el director pero ya decidí que ya ya hasta aquí terminé contigo tenía que ser tenía que ser el jojito tenía que ser recíproco no no tenía que ser nada él fue como fue y ya más nada que hacer yo soy el que todo buscamos lo mismo ¿entiendes? ahí no hablan tú calientas tú calientes ¿en serio? ¿sere? ya no ¿para qué te voy a hacer mentiras? yo en ese momento yo tenía que acatarme lo que era ¿cuánto es? si no me gustaba tenía que irme como hice no me gustaba terminé que ya no iba a seguir en eso y me fui a hacer yo no le he hecho yo no le he hecho en cara a él nada yo no le tengo oído a él ni le tengo mala voluntad ni tengo nada en contra a él ni nada de eso porque eso es lo que le he hablado en su mente porque tú sabes cómo es él de su manera y a mí no me interesa nada de eso ¿tú me entiendes? él es el que está arriba uno que si ya que si yo estoy viviendo los patos que yo no estoy viviendo los patos lo estoy viviendo es lo que yo hice ¿verdad? estoy cantando lo que yo hice lo que yo canté ¿en serio? ¿en serio? no, te lo piden te lo piden también y tiene que claro tu primer viaje cuéntame cómo fue tu primer viaje porque eso debe ser una historia muy bonita cuando te dieron el pasaporte ya con la visa y de eso ¿cómo fue? ¿diste el brinco? ¿tú nunca habías salido de Cuba todavía? no, hermano nunca había salido de Cuba cuando era allá me hacía para tu cerebro para tu cerebro para tu cerebro para tu cerebro para la tapa en blue los tornillos por aquí las torchas por allá los mueves por otro lado eso fue una locura qué rico mi hermano fue una locura mi hermano ya pero cuando cuando yo el segundo viaje ya así todo rico la pasé súper bien el primero fue difícil sí el primero fue difícil pero en el segundo el tercero el cuarto el quinto ¿verdad? y en el segundo tú pudiste comprarte tu ropita y eso ya el pago era mejor no, no, no el pago no si hace de loco más caliente más ¿para qué tú te pones que esta cuenta confía? no, me estoy guiando con ti no, no, no no mírate eso esa gente esa gente nunca te quiso me adhira a nadie jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Yo no tengo nada en contra de él, ni tengo nada en contra de él, ni tengo nada en la forma que él actúo, ni tengo nada, mi hermano, nada, nada, nada. Te estoy diciendo que es nada. Yo soy una persona, mi hermano, que yo me acato lo que es en el momento y si no me gusta cojo Guaymaral, me echo el busto al hombro y voy echando. Ahora, que a la gente no le gusta que yo sea así, ya esos dos o cinco pesos de ellos, ¿tú me entiendes? Porque al final ese es un negocio, ese es un negocio. Ahora en el mío, en el mío mando yo y yo soy el que decido, como mismo mandaba, mandaba, mandaba en el mío y en qué tiempo que yo estaba ahí, tenía nada malo que era. Claro, muchas veces dicen, no, ¿por qué no me lo dijiste en ese momento aquí? Porque no era el momento de hacer. Y yo digo, yo digo, lo que la gente me pregunta, que tú me preguntaste cómo te va, cómo fue, y yo te respondo, pero no estoy diciendo nada que sea mentira. Y no estoy sintiéndolo por resentimiento, no estoy sintiéndolo por nada. Es porque es la verdad. Cuéntanos, cuéntanos lo sucedido y exagera un poquito si se puede. Mi hermano, ¿cuál es tu canción favorita? ¿Y por qué es tu canción favorita en toda tu carrera? Hermano, es una canción que a mí me gusta muchísimo. Esa canción la hice ahora mismo con Brian Arámbolo, un chamaco que era acá en Perú, un chamaquito de cumbia, que es tremenda gente, aparte de eso, que canta súper duro. Se llama Mi Alejo de Ti. Esta canción la hicimos entre Juni, Torres y yo. Esa es una de las canciones que a mí me gusta. Está en YouTube. Se llama Mi Alejo de Ti. Y ahora que esta quizá ahora que es para mi queridísima Caridad Alcor, es Yaluzde. Es una canción quizá ahora que entrepongo la voy a sacar. Está bueno. Entonces ya tiene que todo el mundo ir a su canal de YouTube. ¿Tú tienes tu canal de YouTube? Sí, no es la melodía. Ahí va a encontrar lo que es y lo que será también. ¿Cómo está la competencia ahí de la música cubana? Porque los peruanos consumen música cubana y yo he visto muchos peruanos haciendo timbas. Claro, no es con el mismo sabor de cubanos, pero sí lo hacen bien. Si lo hacen bien, porque lo he visto. Sí, sí, sí. A ver, aquí hay muy buenos músicos. Aquí hay muy buenos músicos. Tú sabes qué pasa con los músicos aquí. He visto y sin que nadie se ofenda, sin que nadie se... Sin nadie ofenderá a ningún músico acá en Perú. Pero a muchas orquestas acá les falta identidad. No sé si me entiendes. ¿Por qué lo dices? No, no. Porque las orquestas acá no son creadoras de canciones. Ya. No es como Pupi, Alberto, Bambam, que tú escuchas el repertorio de Pupi. Escuché el repertorio de Alberto. Escuché el repertorio. Maimbe, sí. Exacto. Pero son cubanos. Que pegaron sus canciones. A ver, Bárbaro. Bárbarito sí. Bárbarito sí, pero tiene músicos peruanos también ahí. Normal. Es una afición étnica. Ya, ya, ya. Ya. Hay una muchacha que me gustó mucho sus canciones. Como canta, ¿no? Porque ella también hace lo que tú dices, que canta canciones de otra gente. Es Kate Candela. Kate Candela. Kate Candela. Ella canta muy bien también. Es muy buena amiga mía también. Un beso para Kate. Que me llena que esté el corazón. Te quiero muchísimo. Ella canta muy bien. Bendiciones para Kate. Mi hermano. Y la música. Pero se está escuchando mucha música. Reparto por allá. De hecho, se han hecho festivales y todo. De reparto. También. También se escucha reparto. La música cubana. Se saca a un lado. El público peruano. Es gozador. Y el cubano que goza es. Gozador. Gozador. Esa es una cosa que está en las venas de todos los cubanos. Y el peruano sigue mucho. Sigue mucho. Imita mucho a los cubanos. ¿Te acuerdas cuando nosotros invitábamos a los puertorriqueños? Exacto. Es lo mismo que nos sacan Perú. 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 Perú es la. Es la primera. En Perú. Se escucha más música cubana que hasta en Cuba. Seguro. 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 Y la fanaticada peruana. Es a otro nivel. Es fanático. No. Es la fanaticada. Mi hermano. Te quiero decir una cosa. El fanático peruano es un fanático. Y él. Ahora. No es un fanático que se haga engañar. O sea. No sé lo que te quiero decir. Aquí. La diferencia de estos países que hay. Es que hay libertad de expresión. Aquí. Esta gente está captada. A decir lo que piensan. Sí. No se aguanta ni una vocal. Aquí no se aguanta ni una vocal. Aquí tú. Eres un tipo. Que lindo. Que ñoca. Como me gustan sus canciones. Y van a verte tu concierto. Y no es lo mismo que vieron. Que escucharon en el disco. Y terminaron contigo. Ay. Mi madre. Enojo. La verdad. Sí. Sí. Mi hermano. Que eso es una. Una de las cosas. Que he visto. Que ha pasado aquí. Con varios artistas. Que no voy a decir su nombre. Porque para qué. Ellos mismos saben quiénes son. No saben quiénes son. Que vienen. Agua. Y cuando las entran. Bueno. Estas cosas es hacer. Son bastante exigentes. Y el público. Aquí. Sí. 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 No. 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 No has hecho. Eh. No has estado invitado. Con. Con. Con la charanga. Cuando va a Perú. Hace poco estuvieron en Perú. Ellos. O están allí. Sí. Mira. Lo que pasa es que acá. Acá. Estas personas. Aquí hay varias personas. Varios empresarios. Para acá. De una manera que me puedan entender. Varios empresarios. Que controlan varios sectores. De la música acá. Es decir. Varios. Varias locaciones. Varias. Entonces esa gente. Hace un paquete. Hacen un paquete. Hacen un paquete. A la charanga. Cogen a no sé quién. Yo soy competencia. De muchas orquestas acá. Entiendo. En el paquete de la charanga. Están los cuatro. Está. La charanga. Y hay dos o tres más. Que no son competencia mía. Pero yo soy competencia fuerte. De algunas agrupaciones. Que están en ese grupo. ¿Me entiendes? Entonces. Va a ser muy difícil. Que yo coincida. En algún momento. Con la charanga. Vanera. En algún tipo. De presentación. Ya. Oh. Ok. Ok. Tu. Tu. Tu grupo. Tu tienes una orquesta. Un grupo normal. Un grupo normal. Un orquesta. Se llaman. Grandes Ligas. O como se llaman ahora. Norland. Norland y la Grandes Ligas. Norland y la Grandes Ligas. Me acuerdo. En tu primer viaje. Con la Grandes Ligas. Fue a Japón. Ese país. Me encanta. Sí. Riquísimo. ¿Dónde fuiste? A Tokio. ¿No? Yo fui a como esa provincia. Cuéntame tu experiencia en Japón. Ese país. Ese país. Es el que yo quisiera ir. Algún día. Mi hermano. Porque. Tiene algo. Que me atrae. Hermano. Lo último que atrae. Las tazas. El baño. Te limpian el fondillo. Ahí. Fresco. Fresco. Ahí. Te sentaste. Ahí. Y tu vas al baño. Tienes un table en el piso. Ahí vas. En el piso. El baño. Así. Hay un table. Incrustado en el piso. Ajá. Te sentaste y hiciste tu caca. Y él tú se cae al lado. Ahí al lado. Ahí la taza. Hay tu tuna así. Te toca pa. Pa que te eche espuma. Pa que no se que. Pa que te eche agua. Y pa que te eche aire. Y sale hasta con las nalgas limpias ahí. Mentira hermano. Lo duro. Lo duro. Ya pa. Eso es. Ya imagina que tú. Como están los demás. Mi hermano. Y no piensas ir a Japón otra vez. No. Sí. Me han escrito varias personas. Me han escrito varias personas. Para ser nigerita por Japón. El Japón. Estoy amarrando. Estoy amarrando dos o tres cosas. Japón es. Es lindo. Para ir. Pero es incómodo. Porque todo está extremadamente caro. Todo es caro. Para ir a Japón. Todo es caro. Es muy caro. Sí. Claro. Es un país. Y. Eh. De hecho. Para viajar a Japón. Son una pila de horas. Ya. Y hablando de eso. Ven Adilina. Ven Adilina. Ven Adilina. Norland. Ja, ja, ja. ¿Por qué? Ya que tú estás en Perú. ¿Por qué tú no, no, no has caminado un poquito más allá de Perú? Un suponer. Cantar. En. En. En Colombia. Cantar. En Ecuador. Que lo tienes cerca ahí. Sí, sí. A ver. Me están llamando para esos países también. A ver. Lo que pasa es mi hermano. Lo siguiente. Que cuando yo vine aquí a Perú. Te acabaste la pandemia. Ajá. ¿Te acuerdas? Y entonces era que la economía estaba cogiendo impulso. Guau. Y para viajar yo solo. Para ser papeloso no va a ser. Para ser papeloso el tiempo. Porque me quieren contratar. Pero me quieren contratar a mí solo. A mí y a dos personas más. No, no, no. Es como el que está cumpliendo. Cuando me pare un escenario. Que suene como es. Ok. ¿Entiendes? Entonces por eso. Es lo que. Es lo que. Es lo que ha pasado con varios cantantes. Que lo han contratado solo. No, no, no. Yo solo. Mira. Me han llamado a Europa. Me han llamado a los Estados Unidos. A una peli lugares. Pero solo no. Yo y un DJ. No. Yo no soy. Reggaetonero. Yo canto timba con reggaetón. Yo soy cubatonero. 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 20.02. Mira, antes de esa gente estaba S.B.S. S.B.S., sí. Estos son los pioneros de lo que es la música urbana, por decirle reggaetón, esas cosas. S.B.S. S.B.S. Pero Cubanito 20.02 yo creo que sonó primero que Candyman. Creo que estaban en el mismo tiempo. Estaban Cubanito 20.02, estaban Triángulo Oscuro. Triángulo Oscuro, S.B.S. S.B.S. Habían 2 o 3. Pero bueno, vamos a dejarle al maestro un momentico por ahí, nos va a hacer que el maestro empiece a brincar ahí con el sable. El sable, oye, si no, oye, como tengo que picarle el sable, se pone el niño. No, 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 no. No, te voy a decir, mambo, te voy a decir, hacele mucha gente, esto no, Candyman está loco. Candyman no está loco, nada. No, no, Candyman. Candyman ha dado una pila de goza en la que tiene su perra razón. Lo que es la forma de expresarse él, de que lo que está hablando no está bien, pero el tipo está hablando, el tipo está... No, y eres muy inteligente, Candyman es muy inteligente. Sí, 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 sí. Él lo que está haciendo es su performance, pero hay que entender a Candyman. Su personal, su personal, claro. Sí. Mi hermano, yo sí te digo, ¿por qué no hacer un tema? Bueno, ya eso tú me lo comentaste, me lo comentaste, pero quisiera verte expandir tu música en estos países que yo te estoy diciendo, principalmente Ecuador, sí, Ecuador ahí en Quito no, Guayaquil, Guayaquil, es donde está la salsa. Me han estado escribiendo en Ecuador. No, 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 yo voy a esperar, mi momento va a llegar, tranquilo, Lolo, tranquilo, que momento va a llegar, de que no sé si es para que no sea rentable o que se decían arreglar a la banda completa. Porque Ecuador, en Ecuador, mira, Chile, tengo público, Ecuador, tengo público, en Colombia, tengo público. ¿Alguna pila de países? Entonces, lo que pasa es que quieren, los empresarios, los empresarios, borrarse plata, quieren llamar a mí solo, a mí y a otra gente más, no, así no. Le digo que no a todo el mundo. Eso que dijeron, de que no, de que habían aplazado mis giras, no, porque ah, porque si no se queda, eso es mentira. Lo que pasa es que yo he dicho que no, porque yo solo no me voy a ir. La gente se dan solo, se dan con tres gatos, pero no. Claro, claro. No, yo sí te digo, tú tienes tremenda voz. Los cuatro, los cuatro, cuando tú estabas en los cuatro, te fuiste en un momento que todo el mundo se quedó, verdad, verdad. Yo, todo el mundo se quedó así, hermano mío. Yo, 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 yo. Estaba, estaba, estaba incómodo, estaba incómodo ahí, hermano. Vamos, aparte de la parte económica, estaban haciendo cosas internas que estaban feas, feas, feas. Y ahora sí, queremos importar por los sanos, yo por aquí, y los cuatro por ahí. Aunque me quedara, comiendo sopa viera, miren eso. No, no hay, no hay, ven acá, si existiera una, una conciluación, eh, ¿cómo se dice? Reconciliación entre ustedes, porque, coño, yo, 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 no me gustaría verlo ustedes así, de esa manera, discutiendo, ya que ustedes vivieron etapas muy buenas, que el público, vuelvo y te repito, el público le gusta también la que se calienten y la controversia y demás. Pero, en el fondo, todo el mundo quisiera ver, eh, a Norland, cojito, eh, que estén en paz, ¿me entiendes? ¿Tú crees que pudiera en un futuro ver una reconciliación entre ustedes dos? No, no es que yo, por mi parte no hay guerra de ningún tipo. ¿Cómo la hubo con Alexander de Gentesol en su momento? ¿Cómo la hubo con otros cantantes? Claro, ahora es que por mi parte nunca ha habido guerra, hermano. No sé si te has dado cuenta, Lolo, por mi parte nunca ha habido guerra. A ver, es como todo, si no me he pinchado, ¿saltos? Porque en un momento, ya no tengo, ya no tengo paso en el cuerpo para que me sigan pinchando, ¿tú me entiendes? Yo no tengo la sangre de un chato, no tengo sangre del cuerpo, pero yo no tengo guerra con nadie. Yo te lo digo a ti, te lo digo a todo el público. Yo no tengo nada en contra, ni de Ojitos, ni de los cuatro, ni de nadie. Yo no lo veo, vaya, mi hermano, yo no lo veo ni como competencia. ¿Entiendes? Porque al final, eh, él no me ha hecho nada a mí. ¿Qué es lo que te quiero decir? No. Él es a su manera y yo soy a la mía. Ya, más nada que eso. Y yo no tengo nada en contra él. Ya. Cuando, cuando... Tú te imaginas, tú te imaginas, Ojitos, en Perú, y que tú te subes en el escenario y me metas con un palo ahí, riquísimo, como en los tiempos de antes. Ah, eso sería lo, eso sería lo máximo, ¿sabes? Hermano, bello sería eso, bello sería eso, bello sería eso, bello. Oye, Nolan en Perú, ahí van los cuatro que suben ahí, y van todos. Y bello, el apoyo, el apoyo, oye, voy a tocar aquí, voy a tocar acá, súbete para cantar dos canciones. Sería bello eso, hermano, pero es que todo el mundo no lo vea así. Ese es mi punto de vista, pero no es el punto de vista de los demás, porque si fuera el punto de vista de los demás, ya se hubiera buscado la manera, porque la gente sabe cómo soy. Yo no tengo nada en contra y nadie así. Yo veo los cuatro como un grupo como los Bambam, pero de la música urbana, que han pasado por el grupo ese, han pasado muchos artistas o muchos cantantes, ¿tú me entiendes? Y algún día, yo sé que eso va a pasar algún día, algún día se van a unir todos los seres, porque eso tiene que suceder a seres. Yo voy a hablar con Jodito para eso, a seres. Es que no, tú te ríes, no, sí. Que todo el mundo colabore, tú te imaginas, tú, Jomil, ¿cómo se llama este otro? El Tiger, todo el mundo ahí arriba en un escenario echando los temas. A seres, sería un concierto de nunca acabar. Hácelo, eso sí, eso sí. Damián, Damián, Damián también. Lindo. Sería lindo a él, Lolo, eso sería bello, mi hermano. Sería bello, pero el epicentro de todo eso. Imagínate tú, está en guerra, está con él mismo, ¿no? A ver, hay que ser sincero, Cere, hay que ser sincero, Lolo. Los que sufrirían son los músicos tocando ahí a lo loco. No, 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 está bien, eso no. A ver, se buscan dos orquestas, bebo la mía, este que llegaba a él, yo vi que llegaba a él y se tocó en seis horas, ¿cierto? Pero el epicentro, el epicentro, que está rojo vivo a Cere, a ver, ahí, incandescente, furafuado, el otro a Cere. No, no. Bueno, amigo, tú no vas a que la taza está fresca, todo el mundo está de una taza fresca, loco. No, es que el tatuaje es el yo-yo, el tatuaje es el yo-yo, no creo en nadie. Entonces, hay cosas, hay cosas, hay cosas, ¿entiendes? No, pero se puede lograr, se puede lograr, se puede lograr, y eso y todo por la cultura y por la fanaticada, porque ustedes, ah, claro. Ustedes han tenido fanaticada de todos tamaños, de todos colores. De todos colores, todos los mismos. De todas las edades. Ahí me escriben gente de 13, 14 años, ¿sabes? Chamaco, chamanguita, coño, mi hermano, ah. Escriben. Gente joven, gente vieja, gente de 60 años, viejo que me escriben. No estoy diciendo que la gente de 60 años son viejos. Personas con siete edades, ah. Escriben hacerle cosas, ya, mi hermano, ah, me da. Porque creamos eso, un público para todas las edades. Tenemos música para todas las edades. Eh, claro, Seré, claro. ¿Podrías compartir alguna anécdota interesante o memorable de tu carrera hasta ahora? Hermano. Ahora cuando me quede solo, nací en los cuadros. Yo no tenía tema pegado, no tenía nada, ningún lugar. Sí. Él estaba solo. Vengo para acá, para Perú. Fue por aquí. Y ahora regresa a Cuba. ¿A ti te contratan en Perú? Cuando? Sí. Vengo para acá. Y aquí la gente, sí. El público aquí es, mi hermano. Llego a Cuba. Y dije, déjame probar. Voy a hacer dos o tres concientes aquí. Mi hermano. Y cuando oí el primer concierto, oí la respuesta de la gente. No, 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 no. No puede ser posible así. Y eso para mí, eso a mí me denó de alegría. El saber de que mi gente, de mi tierra, mi país. Esa es vida de mí. Que disfruto todavía con lo que hago, con la música que hago, con los proyectos, con Nolan. Ya. Y para mí eso es memorable, mi hermano. Eso es lo máximo. Es lo máximo. ¿Tú estás allí solo o tienes tu familia? Bueno, tienes tu esposa. Tu hija vive contigo allí. Mi hija está terminando la escuela, que viene conmigo para acá también. Sí, pero yo creo que tú la has llevado a Perú ya, ¿no? No, no. No la voy a traerla porque si la arreglas es para que se quede. Ya, ya, ya. Entonces, ella está terminando su curso ahora, que ya viene conmigo para acá. Para el favor de Chum y de todo lo que existe. Mi hija viene para allá y la mayor vive en Miami con su mamá. Mmm. ¿Y Miami? ¿No hay una gira para Miami dentro de poco? ¿No hay nada por allá? Me han llamado. Me han llamado otra gente. Yo tengo gente allá. Pero lo que pasa es lo que te digo. ¿Quieren que vaya yo y dos más y tres más? No. Claro. Y ya una orquesta también ya se dificulta un poquito. Claro. Ustedes están cantando. Ustedes están en unos proyectos que esos proyectos en estos momentos. Tienen que mover mucho dinero para sacarlos. Ahora. Bueno, mira. Yo la diferencia entre los músicos y los músicos que están ahora actualmente. Que están paquitos. Es eso. El día se van. Chicho se da con... Chicho se da con... Por decir Chicho, puede ser Pablito el Tojo. Con él y una maleta. Y un DJ. Fui. 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 Claro. Así sí. Tú cualquiera. No. Es un proyecto. Es llegar a los lugares y sonar como es debido. Con tu orquesta, con tu banda, con la gente que conoce tu trabajo. ¿Entiendes? Sí. Que eso es lo que voy a lograr yo. Y en eso es lo que estoy concentrado. En que mi proyecto avance. Como proyecto. No como no es la sola. Y la gente sí. Me compra. Sí. Me compra. Claro que sí. Pero me quieren comprar solo. Sin el proyecto y sin el orquesta. No, no, no. Claro. Te entiendo. Te entiendo. Es difícil. Pero es duro. Es duro. Es duro. Porque la gente no quieren también pagar el dinero que vale un orquesta. Prefieren coger. No, a ver. Me lo pagan. El dinero sí. Ahora lo que no quieren es pagar los pasajes, los hospedajes, los... Muchachos. ¿Dónde vas a dejar a los músicos? ¿En la calle? Claro, eh. Entonces no lo puedes hacer. No puedo regalar más así. Nola. ¿Qué piensas tú de las tiraderas que hay en el género urbano? Eh. Repartero. Muy bien eso. ¿Sabes? Que se quiten la pico. Sí. Pero cuando se vean que se den, cuando se vea que se den, de verdad que se den duro, hermano. Eso ha existido en todo género siempre. Sigando los padres se tiraba con Padlito, con Padlito se tiraba con Aparai, que toda la pero eso forma parte de género urbano si no no fuera un género urbano porque el rap reggaetón la rumba la timba la salsa son géneros urbanos y por eso existe toda la estiradera que hay a ver todos los géneros en un principio han pasado a ser vetados a ser parte de la parte baja de la ciudad a ver cómo te explico no sé cómo te explico todo lo que ha sido los géneros latinos han sido de todas las salsas era verdad cuando empecé en puerto rico la salsa la tenía censura y ahora es el reggaetón cuando empezó lo tenía censurado ahora es el hijo cuando empezó en la adversidad los raperos americanos ante todos son los dueños de la industria musical los raperos de lo que es hip hop yo pienso que es hip hop todavía en latinoamérica le falta mucho mucho en otras ondas el hip hop cuando se habla ya de trap más comercial que es lo que es lo que a nuestra música comercial es el poco es lo que pasa el latino es más el movimiento y una música que te deja a mover la vuelta a la discoteca si no va a estar lo vendo a no sé va a hacer la comprobación a gas el verbo pero no te ponen un tema de la cibero en la covacha pero en ningún lugar de eso que la gente que te ponen ahí y te ponen a yankee ahí te ponen al otro te ponen al negrito el coquito o te ponen a guampi o te ponen a a los cuatro o te ponen a gente sola cuando se ha visto es porque no es música porque porque no es música comercial se vio la única vez que se vio eso fue cuando digo si no te acuerdas que la discoteca se vio la gente era música era hip hop pero comercial y conciencia la parte de la música cristiana además cristiana para la música y después a ella también que es casi lo mismo pero no sé pero lo que es un poco como tal cerrado en seco que ponce como que canta los aldeanos como que canta sirví del libre hay ninguna discoteca es una mentira porque cuando está a doctora y si no en cuba real que no me echaba por lo que ya los dispara alguna una misma cosa ni así y era todos los días y tuve a los montos de que no ponen un tamaño ya mi hermano y tú estás frío en estos momentos tú estás frío bueno tú siempre has estado frío en no estás en polémica eso de tiradera con ninguno a no ser que hoy con ojito que hace poco que ustedes tuvieron su super cáncer que bueno yo estuve siguiéndose eso que todo el mundo se divirtió con ustedes y ustedes son ocurrentes no no tiene no tienes no tienes problema con ningún artista de género en estos momentos nunca nadie está tirado en una canción nunca porque usted 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 siempre usted con contar en los cuatro había había discordia si empezó una con los cuatro el mismo yo mire dani con los cuatro nunca nadie les tiró así que yo me acuerdo así que me acuerdo ahora mismo si a lo mejor sí pero no me acuerdo por así que me acuerdo a mí nada a mí se me tiraron nunca porque realmente no me la merecía en eso yo creo que no me la merecía porque yo sí la era andando y yo tomando la conmigo porque yo soy turista yo soy turista al final no 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 hay que de madre hermano de madre la comida peruana cuál es la comida ceviche pisco la bebida que con cuál es la comida que más te gusta en perú pero que de hecho con perú tiene una de las mejores comidas en latinoamérica y del mundo bueno a mí a mí me mata el arroz con marisco el arroz con marisco para mí es el hierro y tiene risotto de camarones mi hermano gracias y él es que él me gusta toda la comida peruana pero así que hoy a dar un igual y ahí vea otras cosas dame un arroz con marisco y termina con un pico no 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 uno limona una limonada una limonada detrás mal con congelito y como la limonada de eso es una limonada la pasan por la nativa con hielito y así y es una planta de esas aromáticas ricas yo pienso en la comida aquí y estoy a dieta porque me gusta así en el gimnasio que tú sientes cuando tú entras al escenario que ya he visto ya que te he visto entrar al escenario ya que la gente te aclama o le cantan tus coreas tus canciones que tú sientes tú tú te sientes en el aire man como mal man eso es para mí eso es como la carga van las cargas la carga de la batería el teléfono se lo ponen la corriente y me siento así me recalgo eso me recalga a mí energía a esos conciertos van mujeres más mujeres que hombres no sé por qué no 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 tú no eres fácil tú la candela como está la como está la familia en cuba como está la familia viniste del mundo bien si hace como creo que son 22 días en medio de 23 días y todo el mundo bien dejan a los mundos como más o menos lo que se mueve o somos a milenero pero ahí todo el mundo está bien con salud y con comida estudian a la mar en el cerro me creí en el cerro pero entre el cerro de la mano y de la mano ahí estaba los cosas en que parte de la parte tu día tú conoces a hallazgo hito conmigo es el profesor no creo que bien en tu edificio yo no vivo en una casa en una casa tú no tú no vi en un edificio no tú nunca viviste en un edificio en ella yo pensé que bien no es una casita yo sí conozco chamacos a mi tiempo así puritos así sí ok mi hermano qué 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 mensajes quiere darle a tu público sí que ya tú eres más peruano que cubano pero bueno tú sigues siendo cubano hermano qué mensaje qué mensaje quiere darle a tu público mi mano a veras mi público quiero darle este mensaje y claro para que se entienda hay nos la parra todo no lo estaba no está mal no está mal y y nada quiero que me den su bendición porque sin la bendición de mi público no sólo los artistas no somos nadie ellos siempre tienen que tener a la gente presente y mantener la humildad y mantener los pies sobre el piso y la cabeza sobre los hombros, porque el día que pierden la humildad lo pierden todo Amén, mi hermano H, como dicen ustedes los santos H yo lo que te puedo decir es que vengan éxito, mi hermano, te deseo lo mejor gracias cuenta con mis plataformas para cualquier cualquier cosa tú me entiendes, cuando quieras decir algo tú me dices, Lolo, abre las cámaras que quiero decir esto gracias, mi hermano tú sabes, cuenta conmigo, mi hermano igual que tú, cuenta conmigo yo no soy, no es que tenga las clases que tú tienes pero cuenta conmigo igual para lo que ya va a faltar Lolo a hacer aquí estoy, tú sabes, 100% aquí estamos, que viva la música que viva la música y que se acaben las enemistades que se acaben las enemistades pero que sigan las tiraderas ahí tú eres la candela tú eres la candela tú eres la candela para que la gente se quiten la aplicación desde en cuando que tú sabes que toda esa roña por dentro sube la presión y todo eso es candela viste el tema que se viralizó de abacuar nada más ¿tú viste eso, Sete? no, pues te cuento te tienes amarrado a eso seguramente sale sale y habla y habla y después saco la canción ¿qué tal? sí, sí te lo veas te lo veas te tienes amarrado a eso en las redes sociales él empezó con eso el pionero le pego le pego no, ahí tú sabes oye mi hermano nada tú eres uno de los grandes y yo sí lo digo lo digo aparte del bonche y de la jarana y la tiradera tú eres uno de los grandes tienes una voz súper bonita muchas gracias mucha gente te sigue mucha gente ahora ahora no solamente en Cuba ahora es Perú quisiera que te expandiera un poco más por Latinoamérica que eso le falta al cubano expandirse por Latinoamérica el día que no 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 por Latinoamérica por el mundo entero lo que pasa es que los cubanos desde Cuba no tienen plataforma por la cual explotar sus recursos más sí pero yo pero hay que empezar por casa la casa de nosotros en Latinoamérica cuando tú metas el golpe en Perú Bolivia todo eso aunque creas que no Colombia Panamá México que es un mercado grande Chile mi hermano ya ahí tú vas solo caminando solo para todos esos países así mismo así mismo mi hermano gracias gracias por esta entrevista ahí está 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 apurando que vamos que vamos que vamos papi vamos mira estamos ahí para que salude estamos ahí para que salude no quiero salude oye Jojito no está aquí Jojito no está aquí yo se lo digo yo no estoy ahí mi hermano gracias gracias por tanta humildad por abrirme las puertas de tu casa siempre siempre va a ser lo mismo yo siempre voy a ser el mismo hoy mañana y siempre olvídate de eso ahí nada más nos vemos en la próxima película esto es Lolo TV Show nos vemos en la próxima abrazo grande hermano pa 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 abuelo no 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 Gracias.